El 2030 es un hecho que todas las empresas y la sociedad civil debemos haber alcanzado los 17 objetivos de desarrollo sostenible, que están vinculados justamente a desafíos globales vinculados con el tema de sostenibilidad, de pobreza, de desigualdad, entre otros. Los océanos son la mayor fuente de proteína del mundo y es por eso que el ODS-14 se refiere a lo que es la protección de vida submarina. Y en ese contexto creo que es importante recordar que nuestro ecosistema marino es uno de los cinco más productivos del planeta y por tanto tenemos una responsabilidad no solamente como peruanos, sino como ciudadanos del mundo en protegerlo, en cuidarlo, en trabajar justamente manteniendo la sostenibilidad del mismo. La siguiente, por favor. Y justamente conscientes de la importancia del ODS-14, es que como les comentaba, en marzo del año 2017, la Sociedad Nacional de Pesquería se comprometió de manera voluntaria con las Naciones Unidas a desarrollar acciones para la protección de los océanos a través de un sistema de información que permitiese mejorar el conocimiento gracias a la data que justamente proviene de la flota asociada a la Sociedad Nacional de Pesquería. Pueden acceder al compromiso, está en la página web de las Naciones Unidas, ahí está el link, oceanconference.un, que es nacionesunidas.org, en la parte de commitments que son los compromisos. La siguiente. ¿Y a qué nos comprometimos? Nos comprometimos, en primer lugar, a que las embarcaciones de la Sociedad Nacional de Pesquería contaran con un sistema de detección acústica, a realizar biometría por cada lance de pesca, lo cual permite proteger a los juveniles y reducir lo que son las capturas incidentales, a contar con un programa, al cual hemos denominado Salvamares, que es bastante importante porque es la primera iniciativa privada a nivel mundial que tiene como objetivo cuidar el ecosistema marino y liberar exitosamente a las especies que caen de manera incidental en las redes. Y también contar con un protocolo de calibración de las ecosondas, de los barcos pesqueros. ¿Por qué? Porque era importante, porque permitía estandarizar la información recogida por la industria con los estándares del IMARP. Entonces, era una información importante para que el IMARP también pudiera hacer sus investigaciones, ¿no? Simplemente es que el protocolo de calibración se realizara conforme a la estandarización del IMARP y para que esta información que es provista pueda ser utilizada por el uso científico, ¿no? Como un aporte. La siguiente, por favor. Se cuenta, ¿no es cierto?, con el sistema de información PESCADATA. Ustedes pueden acceder al PESCADATA. Está disponible de manera gratuita justamente en la página web del Instituto Humboldt, en el lima.org.pe. Justamente esta construcción de data la hemos puesto a disposición de todos a través de un organismo neutral y científico como es el Instituto Humboldt. Se ha logrado participar en las reuniones de la Europa, pero contribuyendo con la información científica, ¿no? La Sociedad Nacional de Pesquería lo que hace es proveer al produce, al IMARP con la información científica que pueda ser importante justamente para poder discutir los temas en este foro. Y se ha logrado un reconocimiento por parte de la comunidad científica, la academia y las ONGs sobre el aporte de la industria pesquera en la generación de data para lo que es el mejor manejo de las pesquerías. No ha sido un proyecto fácil. Les mentiría si les diría que fue algo muy sencillo hacerlo, ¿no? Hemos encontrado desafíos en la implementación, pero al final lo bueno es que estos desafíos justamente han podido ser superados, ¿no? ¿Cuáles fueron los desafíos? Lograr la interacción dinámica entre un gran número de actores que están involucrados en el proyecto. Eso lo que hace es que tengas que ir superando la cultura organizacional de cada empresa justamente para lograr este objetivo común. Encontrar con personal científico, con recursos logísticos, financieros, para lo que es la recolección de la data de las embarcaciones pesqueras, sensibilizar a los participantes del programa Salvamares en el cuidado del ecosistema marino y el aprovechamiento sostenible de recursos. Aquí hay un tema bastante importante porque no solamente es una capacitación que se tiene que realizar, sino un involucramiento, ¿no es cierto?, del personal, sobre todo de flota y de la cultura de la empresa para justamente cuidar el ecosistema marino y fortalecer una alianza estratégica con IMARPE con información justamente estandarizada que estábamos comentando, recolectada por las embarcaciones industriales. ¿Quiénes son los beneficiarios de este compromiso de la Sociedad Nacional de Pesquería? ¿Para qué hicimos este proyecto? ¿Por qué nos comprometimos con la ONU en realizar este proyecto? Bueno, obviamente que el principal beneficiario es el ecosistema marino peruano, ya que gracias a la actualización constante del sistema de monitoreo se realiza pues una mejor gestión pesquera porque se tiene mayor información y eso permite tener una mejor gestión pesquera, ¿sí?, que es un compromiso que va a la vela de la protección del océano y en esta parte del ecosistema marino peruano. El IMARPE, toda vez que la industria le pone a disposición embarcaciones industriales equipadas adecuadamente para la realización de estudios científicos que permiten compartir la data que se recoge durante la faena de pesca. La comunidad científica nacional e internacional es otro beneficiario del compromiso ya que pueden acceder a esta base de datos estructurada que le permite desarrollar nuevas investigaciones sobre el ecosistema marino y continuar proyectos en curso. La academia y las ONGs porque pueden acceder a las investigaciones de los expertos y participar en sus presentaciones durante las conferencias de sostenibilidad marina que realiza la Sociedad Nacional de Pesquería muchas veces o que realiza también ciertas veces apoyados en el Instituto Humboldt y las cuales nos comprometemos a seguir, por supuesto, desarrollando. La plataforma, importante mencionar que como parte de los compromisos se ha desarrollado esta plataforma que se llama Pesca Data SNP que es el primer y único sistema de información de actualización continua del ecosistema marino peruano. Con este sistema somos líderes en Sudamérica en la aplicación de sistemas acústicos pesqueros y nivel de muestreo biológico. Ese es el Pesca Data al cual ustedes pueden acceder si entran en la página web del Instituto Humboldt, ¿no? Donde van a encontrar toda la información que vamos recogiendo en las temporadas de pesca. Y esta información de Pesca Data, ¿no es cierto?, se nutre de, como les mencionaba, de la temporada de pesca de anchoveta pero también cuando hay temporada de pesca de caballa y jurel también de las investigaciones que realiza el IMARPI y por supuesto la información que es recogida en las bitácoras por los salvamares. ¿Qué información se encuentra en Pesca Data SNP? ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué podemos esperar? Hay información sobre la densidad acústica de peces y el sudoplácton por mía náutica, la profundidad del límite superior de la zona mínima de oxígeno, justamente lo que hemos estado conversando en la primera exposición de esta reunión, las características morfológicas de los cardones medias de peces, data biométrica y localización salcital de cada lanza de pesca y también información sobre liberación de depredadores marinos, ¿no?, de estas especies que caen de manera incidental en las redes. Y básicamente decirles que es un compromiso cumplido, justamente celebrando el Día del Océano, tenemos la satisfacción de mencionar que el compromiso fue cumplido y ahora lo que nos espera, ¿no es cierto?, y no quería dejar de mencionarlos, es justamente ponernos un nuevo compromiso, ir a Naciones Unidas y ya que hemos cumplido, ¿no es cierto?, con este esfuerzo, pensar en qué más podemos realizar justamente para seguir protegiendo la vida submarina, seguir protegiendo el ecosistema marino. Eso es lo que quería compartir con ustedes porque es información que pocas veces se difunde y creo que en el Día de los Océanos, como es hoy, el 8 de junio, es importante mencionarlo, dar buenas noticias en un momento en que el tema del coronavirus y la pandemia nos haría parecer que las cosas, que ya no hay nada bueno ni nada que celebrar, hoy tenemos una cosa importante que señalar y celebrar. Así que con eso termino mi presentación, no sin antes agradecer al Instituto Humor por la invitación y por la oportunidad de poder compartir esta información.